El programa contra el acoso y ciberacoso se incluye en el plan Cuida de Atención y Apoyo a Familias y a Menores en la Región. Su objetivo es prevenir e intervenir ante el aumento preocupante de este tipo de violencia. Así nace la campaña Frente al Bullying. Tú cuentas. Vimos que nos proponíamos intervenir ante una violencia silenciosa y también silenciada. El 46% de las víctimas está entre 11 y 13 años y más del 30% no se lo cuenta a nadie. En el caso de Internet, el ciberacoso se ceba con las chicas hasta un 70%. Uno de los puntos fuertes de esta campaña es la intervención. Es una derivación a una atención presencial especializada en los casos graves que pueda detectar el teléfono del menor. Porque el teléfono 116-111 es pieza clave de la acción y en él crece año a año el número de llamadas. Tú cuentas. Se nutre de profesionales para realizar las intervenciones. Contamos con un equipo de profesionales formados por psicólogos y por educadores. Estamos implantados en las cinco provincias de nuestra comunidad Italavera de la Reina y los equipos tienen un carácter itinerante. Esta primera fase llegará a 150.000 alumnos de entre cuarto de primaria y cuarto de la ESO. Se han editado carteles, folletos y este video marketing. Ya está bien. Déjalo en paz. Tiene razón. Ya está bien. Vamos a ayudarlo.